Sansun presenta el avance del próximo capítulo de Por Amor. ¿Tanto voy a arreglar en esta vida? ¿Hasta para un asunto de ex? El camino está libre. Es el momento de él decidir qué hará con su vida. De decidir con quién quiere estarte contigo o con ella. ¡Está arriesgado, Laurita! ¡Vas a caer al piso! Natalia, estás perdiendo un tiempo precioso. Pagaré parte de mi karma contigo. Pero no desistiré hasta sacarte del país. Inmediatamente. Por Amor. Mañana a las 20 horas 30. Por EcuaVisa. Por el oficio de Sansun. Ahí divido el porestazo. Pagaré parte de mis comasos. Viedro a cuesta amarillo. Que no estás solo mío. No. 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 No.